Estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, sede Málaga, pertenecientes al Semillero de Desarrollo Tecnológico Ambiental, presentaron ante la comunidad universitaria sus proyectos de investigación. Bueno, la idea del Semillero de Investigación es motivar a los estudiantes de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, inicialmente, a trabajar en el desarrollo de aplicaciones que puedan ser útiles y de un impacto positivo en el desarrollo económico y sostenible ambiental de la región, de García Rovira y los alrededores. En este momento tenemos cuatro proyectos que estamos presentando, todos enfocados hacia el desarrollo de un invernadero a escala automatizado. El primero de ellos es el control de temperatura. Se basa en un sensor que detecta la temperatura y si está por fuera de los rangos ideales, entonces acciona un elemento que inyecta aire caliente o aire frío, según el caso, dentro del invernadero para conservar una temperatura ideal. El otro proyecto es un sistema de riego, el cual consiste en un sensor de humedad en la tierra, para que si en la tierra se detecta con menor humedad de la requerida, entonces este acciona una motobomba que empieza a gotear sobre la tierra para poderla humedecer a un nivel ideal. El otro proyecto que se presenta es un sensor de humedad relativa. Este es para medir la humedad en el ambiente, muy útil para poder determinar las condiciones climáticas dentro del invernadero o incluso fuera del invernadero. El último proyecto no está tan enfocado hacia el invernadero automatizado, pero sí está enfocado en cuanto a las aplicaciones de nuevas tecnologías para hacer un aporte a la sede de Wismálaga. En este caso lo que se presenta es el diseño del sistema de alumbrado público, utilizando tecnología LED, que es de bajo consumo, y además utilizando una fuente alternativa de energía, que es la energía solar. Entonces se presenta el proyecto donde se irían ubicadas todas las luminarias para cubrir bien todos los exteriores de la universidad y el costo-beneficio de esta implementación. Bueno, el semillero ha sido muy bueno porque nos ha dado conocimientos en conjunto, en donde hemos podido compartir diferentes técnicas. Cada uno tiene sus cosas y aporta para así mismo lograr lo que es ahora, en estos momentos, un proyecto final. Bueno, ya hace un año pertenezco al semillero de investigación. Es realmente impresionante las cosas que uno llega a aprender con lo que es los maestros que nos están dando una introducción a lo que es la ingeniería eléctrica, electrónica. Uno llega aquí sabiendo muy pocas cosas, pero por medio del semillero uno ha empezado a aprender varias cosas. Uno empieza a aprender que tenemos que estar dispuestos al cambio, a la innovación, a lo que es el análisis y resolución de problemas. Pues nosotros, por medio de nuestro profesor de introducción a la ingeniería, pues hemos investigado sobre el control de temperatura para un invernadero. Entonces, esto basa en todo lo más en la temperatura estable, elevada y muy baja de un invernadero. Para mí, pertenecer a un semillero de investigación, pues es muy satisfactorio, ya que esto es como un fruto hacia el futuro para mi carrera. De parte del semillero de investigación le damos a todos la cordial bienvenida y la invitación de que asistan, se vinculen y hagan un gran aporte de sus conocimientos hacia nosotros.